En tu presencia, tu presencia, donde encuentro la libertad y mi corazón seguro está Tu amor me esconde, tu amor me esconde, donde el mundo me encuentre Correré a tus brazos, el mundo no alcanzará, más de tu amor me hará para irte a todo lo que me quiere dominar Correré a tus brazos, el mundo no alcanzará, más de tu amor me hará para irte a todo lo que me quiere dominar Voy a escuchar el grito de acudirlo A no ser tu presencia, tu presencia, donde encuentro la libertad y mi corazón seguro está Tu amor me esconde, tu amor me esconde, donde el mundo me encuentre Voy a escuchar el grito de acudirlo Correré a tus brazos, el mundo no alcanzará, más de tu amor me hará para irte a todo lo que me quiere dominar Correré a tus brazos, el mundo no alcanzará, más de tu amor me hará para irte a todo lo que me hará para irte a todo lo que me ocurre Tu amor me esconde, tu amor me esconde Tu amor me esconde Tu amor me esconde, tu amor me esconde Bendiciones iglesia y alegres de estar por primera vez en República Dominicana